Chucky que esta noche ganó los 3.500 pesos y no podemos tapar el sol con un dedo nos falta el nitrógeno a ver, espérate Chucky 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 vamos a hacer un trato nos falta el nitrógeno porque una bola de jefes de palomilla y de palomilleros y de jinetes de falta de responsabilidad se están rajando de montar pero esta noche te voy a pedir si puedes y para el público y si pasa 5 te vamos a dar 10.000 pesos si le montas al nitrógeno vamos a animar a Chucky hay 10.000 le vas a montar vámonos, échale va a montar Chucky, ¿no? a ver el aplauso con Chucky para que se anime hay 10.000 y si no le monta a Chucky al que le monte le vamos a dar 10.000 nomás que tenga valor y ganas de ganarse 10.000 pesos ¿quién dice yo? Chucky Chucky verdad, si le montas te doy una hermana y buenas paparines todos tienen hijos ¿le montas Chucky o no? 10.000 10.000 dice que sí Chucky ¿le vas a montar? dice que sí o no dice que no le entiendo que ya encerró el gallo dice ya encerró el gallo ya valió madres ¿quién más está de los jinetes? ¡deja montar el llavero! ¡llavero! a ver, ¿quién dice que quiere el llavero? ¡chucky! a ver ¡chucky! vamos a hacer la más imperezante aquí le vamos a dar 15.000 si le queda al nitrógeno chingada madre ya casi me da caras a montarle yo yo también ya le quiero montar Aragó Aragó don Fede ¿le pongo las espuelas o qué? lumbre vaquero 15.000 se le queda el nitrógeno lumbre vaquero a ver hay 15.000 por ahí saludos a Llaverita a ver Llaverita dice tu mamá que si le montas ole y si no que ya le va a montar ahora mi paisana no, 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 no saludos a Llaverita que le montó sangre imperial que le monta al nitrógeno la última vez que le montó le aguantó 25 reparos se hizo viral en las redes sociales cuando le montó en la luz Texas Guanajuato hoy le va a montar aquí a ver qué tal le va al perico toro cacabuy invicto este año le va a montar periquito de Cepayautla y netazo ¡vámonos! con su sonrisa y chusata corrupo al pueblo serino caramba que mala pata que jugada del destino tiene a soportar todos los kilos todo el poder el jalón la metralla prende la paisana la última venga periquito puesta señores le traje el más cuidado venga periquito puesta señores le traje el más cuidado ¡vámonos! ¡durísimo! ¡durísimo! ¡se quebró el toro! ¡vámonos! señoras y señores vamos a ver parece que tiene una creación el toro ¡adamaría purísima! ¡ay! ¡párenme ver lo que es esto! ¡la andracea mis sueños! ¡vámonos! bueno mis sueños vamos a ajustar lo que no lo ajustamos Federico Figueroa de las cosas que pasan dentro del jaripeo señoras y señores desafortunadamente el toro salió allá quebrado y allá el perico ya está bueno también recibiendo la atención de sus compañeros ¡ah! ¡me haría purísima! ¡ni modo! ¡ni modo Fede! en el acostón que le dio ahí se lastimó el ejemplar se cargó todo el peso ¡regálenme el aplauso para los protagonistas de esta película se llama Garibor ¡no! ¡no!